¡Muy buenas gente! Yo soy RubenMod y estamos aquí en una nueva serie para mi canal. Hoy estamos aquí en Pokémon Edición Rojo Fuego y sí chicos, por fin os traigo una nueva serie, va a ser Pokémon Rojo Fuego. Y sí chicos, voy a hacer un Hardlock. Y bueno chicos, diréis que es un Hardlock. En el Hardlock tengo solo 10 vidas, sí chicos, 10 vidas. Ruben, eres un manco, no sé qué, vas a acabar la serie 5 episodios. Chicos, esta vez vengo con muchas ganas. Vamos a ver si podemos pasarnos este random. O sea, este Hardlock, también como es Hardlock, lo he querido hacer más difícil aún, más complicado todavía. Y lo he randomizado, sí chicos, lo he randomizado. Es para pegarme, que es para pegarme. Pero chicos, quiero que esta serie sea la más épica que tengo ahora mismo en el canal. Como ya sabéis, me salió bastante mal la de Pokémon Perla Random Lock, fue bastante fail. Pero yo creo que esta va a ser mejor que Pokémon Perla Random Lock. Y yo creo que con esta vamos a llegar mucho más lejos y no vamos a pasar la liga Pokémon. ¿A que sí, Oak? Aquí está Oak. Vale, empezamos ya la serie, empezamos ya con este Pokémon. Con esta nueva serie y espero que salga bien. Y bueno chicos, vamos a empezar ya. Hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Como sabéis, aquí sale Nidoran Hembra y ahora sale un Kakuna. Eso es que está randomizado. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros lo usan para pelear. En cuanto a mí, estudia los Pokémon como profesión. Muy bien, señor Oak. Ahí está, estudiando los Pokémon. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Eres chico o chica? Chicos, ya sabéis que la última vez hicimos el Pokémon Perla Random Lock, lo hicimos con un chico. Esta vez vamos a ser una chica. Y nos vamos a poner el nombre del canal, sí. Bueno, vamos a poner Mota. Se llama Mota, señor Oak. Mota. Ahí está. Perfecto. Bien, así que ¿te llamas Mota? Sí, por fin. Hombre, una chica en el canal, así. Bien. Vamos con fuerza, vamos ahí. A tope. Este es mi nieto. Ha sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Podrías decirme cómo se llama? Por favor. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué le ponemos a este rival? Le voy a poner Rubén. Yo mismo voy a ser mi propio rival. Sí, voy a ser yo mi propio rival. Ahí está. No, voy a quitar... Voy a borrar y voy a poner la tilde. ¿No hay tilde? ¿Aquí no hay tilde o qué? ¿No hay tilde? ¿En serio? ¿Really? ¿No hay tilde? Desgraciados. Mamahuevo. Ah, es Rubén. Así es, ¿verdad? Se llamaba Rubén. Valientes subnormal eres. Oh, que de verdad, ¿eh? Vaya con el Alzheimer. Mota. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Comenzamos la serie, chicos. Comenzamos la serie. Alan Ness. Bueno, vamos hacia abajo. Vamos hacia allá. Hacia conseguir nuestro primer Pokémon. La verdad que esta serie... Promete. Promete bastante. Bueno, vamos a subir para arriba que ya sabéis que tiene que venir ahora, Oak. ¡Eh, alto! ¡No te vayas! Tranquilo, Oak. Chiquillo. Lo chillen. Tranquilidad. Cuidado. En la hierba alta viven Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo. Anda. Voy contigo, Oak. A ver qué tres Pokémon me tienes preparado para mí. A ver qué tres Pokémon. A ver. Abuelo, estoy harto de esperar. Rubén. Déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que vinieras. Espera. Mota, toma. Aquí tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokéballs. Cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Oye, abuelo. ¿Y yo qué? Tranquilo, Rubén. Te daré otro a ti. Bueno, chicos. Vamos a ver qué tres malditos Pokémon nos tiene aquí el señor Profesor Oak. Odish. No. Odish. No. Charmander. Charmander. En el sitio de Charmander, en serio. Y Trapinch. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Chicos, sí. Escucho, sí. Trapinch. Lo siento. Trapinch. Está hecho. Un Flygon. Un Flygon. Va a llegar muy lejos. Es lo que hay. ¿Quieres darle un mote a tu Trapinch? Hombre, está clarísimo. Voy a buscar un momentito aquí en los comentarios. Se habrá parado la música del juego. Sí, lo entiendo. Pero tengo que buscar en... Aquí. Sí. Reader. Reader. Voy a llamar a este Trapinch. Lo voy a llamar Reader. Me lo pidió un suscriptor y... Ahí está. No, no. R no, R no. Ahora, ahora. Aquí. Reader. Ahí está. Perfecto. Este Trapinch llamado Reader va a ser la clave. Pues... Este es para mí. Y se coge a Charmander. Hombre. Vamos a ver. Hombre, este Trapinch tiene... Es mucho mejor que... Que tú... Que tú, Charmander. Espera, Mota. Probemos a nuestro Pokémon. Adelante, luchemos. Yo creo que los combates también tienen que estar randomizados. Así que a ver qué Pokémon nos saca este... Este Rubén. Este rival. Odish. Odish? Really? Madre mía. Madre mía. Odish. Pero bueno, qué impaciente es este chico. Mota, no te asustes. Tú nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? En ello se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Bueno. Sí. Yo le tengo que bajar la vida. Ya lo sé, Profesor Oak. No es mi primer Pokémon... Mi primer combate Pokémon. No es mi primer combate. Ataque Furia. Impacto no me afecta. Tranquilidad, chicos. Ataque Furia. Las claves están causando daño. No me digas. Vamos ahí con ataques Furia a tope. A ver si... Uh, cuatro. Cuatro golpes. Perfecto ahí este Trapinch. A tope ahí. Va bien, va bien. Si solo tienes Impacto Reno nunca me vas a matar. Señor Odish. Ahí está. A cinco esta vez, ¿no? Y mátalo ya. Mátalo, mátalo. Muere. A un peso, en serio. Venga, otro. No me afecta, Odish. Vete del combate. Has perdido. No contra mí. Tranquilo. Ahí está. Muertísimo este Odish. No me va a dar mucha... Es poca experiencia. No me da mucho. Pero me da la suficiente para subir de nivel. Qué bien este Trapinch. Qué bueno. En serio, no creí que me iba a dar tanto este Odish. Madre mía. Qué increíble. Tu Pokémon es el mejor que el mío. No me digas. Es lo que toca, Rubén. Muy bien. Excelente. Si vences, ganas dinero. Y tu Pokémon, experiencia. Lucha con otros entrenadores para hacerte más fuerte todavía. Eso está hecho. Vale. Haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Abuelo. Mota. Hasta luego. Venga. Venga, Rubén. Venga. Has perdido contra mí, chico. Voy a hacer una cosa. Voy a... Aquí. Vamos a ponerla en rápida. Por Dios. Si no, no nos tiramos aquí media hora hablando. Y bueno, chicos. Vamos ya para arriba. Vamos ya hacia la siguiente ciudad. Vamos a ver qué Pokémon puede caer aquí en esta ruta ahora. Supongo. Mira, mira aquí. Primer Pokémon de la ruta. Que todavía no puedo capturar un Koffing. Bueno. No está nada mal. O sea. En el momento que a mí me den las Poké Balls es cuando puedo... Desarme. En el momento que a mí me den las Poké Balls es cuando puedo capturar. Yo ahora mismo no puedo capturar. Paso de combatir. De verdad. No tengo ganas de combatir. No, no me apetece combatir y que estéis aquí media hora esperando. Voy a intentar saltarme lo máximo de hierba que tenga. Tampoco vamos a estar combatiendo aquí todo el día. Y bueno, vamos hacia la siguiente ciudad. A ver qué otro Pokémon nos puede tocar. Un Whiskas. Un Whiskas. Huye, por favor, Reader. Huye. Me da mucho miedo este Whiskas. Aparte de que es muy fuerte este agua y puede tener algún ataque de agua y no quiero problemas. Vamos a ir a curar en un momento. Vamos ahora ahí a curar. Y vamos hacia la tienda y recoger el paquete que hay que darle a Ouki para que nos dé las Poké Balls. Sí, sí. Quiero que te ocupes, enfermera Joy. Please. Cúrame a mi Trapinch. Cuidado. Ahí. Cúrame a mi queridísimo Reader. Que va a ser el mejor de esta serie. O eso espero, por favor. Vamos a ir aquí a otra tienda y vamos a recoger ya el paquete. Y vamos aquí. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? Sí, sí. ¿Y conoces al profesor Oak? Sí, sí, sí. Tiene correo. ¿Se lo puedes llevar? No, no. 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 No quiero llevárselo, tío. No quiero llevárselo. Bueno, vamos a... Vamos a para abajo. Vámonos. Venga, vamos hacia otra vez. Es decir, nuestra ciudad hay que nos dé una Poké Ball y poder... Y que nos dé la Poké Ball para poder capturar algún... Algún Pokémon ya. Ahí está. Perfecto. Vamos hacia abajo ya. La verdad que espero que apoyéis la serie bastante bien. Uy, un Pokémon salvaje. A ver, a ver. Un Koffing, un Koffing, un Koffing, un Koffing. Nada, nada. Fuera un Koffing. Fuera de este Koffing. No puedo ir, ¿no? Desarme. Nada, nada. Koffing, por favor. Por favor. Koffing. Ahí está. Venga, vamos a entregarle el paquete. Creo que esto lo voy a pasar a cámara rápida, la verdad. Porque... Ahí está. Es que aquí se tiran hablando y... Empiezan aquí a decir tonterías. Ahora me da la Poké, me explica lo que es la Poké, me hace 5 Poké Balls. Y... Paso. No... Lo veo una tontería. Ahí está, ya está. Ya tengo las Poké Balls. Ya está. Es que si no, se tira ahí hablando, hablando, hablando y... Nos perdemos ya medio episodio. Bueno. A ver. Vamos a capturarlo aquí. Me da buena sensación esta hierba. Creo que va a ser un buen Pokémon. Y aquí está. Vamos a ver. Primer Pokémon de la ruta que puedo capturar y es... ¡Un Baltoid! ¡Un maldito Baltoid! ¡Really! ¡Madre mía este Baltoid, chiquillo! ¡Y perrayo no! ¡Y perrayo no! ¡Y perrayo no! Vale, vale, vale. No lo mates. No lo vayas a matar ahora, Reader. Ahora vaya a hacer 5 ataques y lo vaya a matar. No se te ocurra. ¡Cinco golpes en serio! Venga, vamos ya con las Poké Balls. Por favor, Baltoid, no des mucho que luchar. Por favor, Baltoid. Uno. Dos. Tres. ¡Capturado este Baltoid! ¡Sí! ¡Perfecto este Baltoid! ¡Capturadísimo! Por fin. Bueno, por fin tengo las Pokémon. Por fin capturo un Pokémon. Y bueno, chicos, voy a ver... A ver qué mote le pongo. Se habrá parado aquí la... Lo entiendo. Lo siento porque se pare, pero no puedo hacer otra cosa. Pero tengo que buscar... Aquí en mi canal, tengo que buscar algún nombre que ponerle a ese Baltoid que va a ser... Que va a ser bastante... Bastante épico en mi canal, la verdad. Mikel Cañellas Serra. O Serra, no lo sé. Cañellas, ¿no? Sí, Cañellas. Aquí pone. ¡Uf! No hay Eñe. No hay Eñe, ¿eh? Chico, lo siento. Lo siento, tío. Es que no hay Eñe. Le pongo Mikel, le pongo Mikel. Pero no puedo ponerle... Cañellas porque no hay Eñe. Si no se lo pondría sin problemas, pero... Le voy a tener que poner Mikel. Ahí, mi... Mikel. Perfecto, chicos. Un Baltoid. Voy a ver qué es... O sea, solo tendría... No. A ver. Madre mía. Aquí. A ver. Ha salido bueno en defensa. Bueno... Bueno... Ha salido normal. Ha salido normal. Mimético. ¿Qué hace Mimético? Copia un ataque... Oh, mira. Mira, no está mal. Mimético no está nada, nada mal. Bueno, vamos a ir a curar este Baltoid porque... La verdad que esos cinco ataques de ataques furia... Le ha destrozado bastante. A ver qué Pokémon nos podría haber salido. En serio, un Poliswine. ¿Really? Poliswine... Bueno... No sé yo qué decirte. Quizá un Poliswine... La verdad que sí, que tiene mucha mala defensa. Pero... A la larga... No estoy yo tan seguro de que podría ser... Mejor que ese Baltoid. Yo creo que sí. O creo que no. No lo sé. Yo que prefiero este Baltoid. Está capturadísimo ya este Baltoid. Así que no hay problema con ese Baltoid. Vamos a curar ya... A nuestro equipo, ¿sí? Gracias, enfermera Joy, por curar a mis Pokémon. Gracias. Bien. Voy a ir a comprar un par de... Unas poquillas más de... De Pokéballs. Que me quedan cuatro y ahora toca el Bosque Verde. Y en el Bosque Verde... Puedo capturar algún que otro Pokémon. Bueno, uno. Nada más. Me voy a llevar... 11. Me voy a llevar 11. Ahí está. Perfecto. Ya está. Vamos... Hacia arriba. Hacia el Bosque Verde. A ver qué Pokémon nos puede salir. Aquí ahora... Sí, el viejo este. El maldito viejo. Lo que me sienta tomarme un cafelito... Me pone los pilas. ¿Y esa caja roja que llevas ahí? Ah, sí. Que está trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapes un Pokémon, la Pokédex... Utilizaré sus datos. Forma automática. ¿Cómo? Que no sabes atrapar. Por Dios. No me vayas a enseñar ahora a atrapar. Fuera, fuera, fuera. Lo voy a pasar rápido. Si es que acabo de capturar un Pokémon, chiquillo. Nada, nada. Paso de tu cara, tío. Bueno, no. Uf, perdón. Perdón por haberle dado ahí más rápido. Aquí hay una Pokéball. Pero como no tengo corte, no puedo pasar. Y voy a pasar por aquí. A ver qué te cae aquí en esta Pokéball. ¡Una poción! ¡Perfecto! Perfectísimo. Esta poción nos viene bastante, bastante bien. Ahí está, chicos. Vamos hacia arriba. Creo que ahora viene una ruta y puedo capturar otro Pokémon. La verdad que no estaría nada mal. Así que... Ahí está. La ruta 2. Y creo que aquí puedo capturar otro Pokémon. Si no me equivoco, aquí hay ahora hierba. Aquí está. Puedo capturar otro Pokémon. O pasar de ello. Pero no voy a capturar otro Pokémon. ¡Primer Pokémon de la ruta 2! ¡Un Ipom! ¡Uuuh! ¡Madre de Dios! Vamos con ataques furia, por favor. Alivio. Nada, nada. Vale, alivio no porque... No me digas. ¡Rider! Ahí está. Más rápido. ¡No, tío! ¡Le quita mucho! ¡Uf! Ahí le ha quitado menos. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Ahí, ahí. Vale, 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 vale. Pokéball ahí. Vamos allá con las Pokéballs. Ahí está. Este Ipom debería capturarse. ¿Uno? Ipom, tío. No, bien, bien, bien. No te alivies. No te alivies. Captúrate. Captúrate. Yo no pido nada más. Yo no pido nada más. Solo captúrate y ya está. ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? Y se quedan dos. Uf. La verdad que ese tiro vital... Le tengo miedo. A ver, ahora. Por favor, Ipom. Uno. Dos. Tres. ¡Capturado! Capturadísimo este Ipom. Vamos a por otro mote. Un momento, por favor. A ver. Merced. Barraza. 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 Marce, Marce, perdón. Marce, lo siento, lo siento. Marce Barraza. Ahí está. Barraza se va a llamar... Este Pokémon. Va... Barraza. Gran nombre, la verdad. Yo creo que este Ipom también va a ser... Va a ser bastante bueno. Bueno, voy a ir a curar este Ipom otra vez. Voy a bajar. A ver qué Pokémon nos podría haber salido ahora. Solo por verlo. Y nos podría... Un Slugma. Bueno, tampoco estaría nada malo. Un Pokémon de... Tipo fuego, pero... Bueno, prefiero ese Ipom, la verdad. Está bastante bien ese Ipom, no me voy a quejar. Así que voy a ir a curarme en un momento. Y... Ahí está. Gracias, viejo. He aprendido a capturar, aunque antes había capturado. Subnormal, viejo. Que me hablas, ¿qué pasa? ¿Que tengo 10 años y ya quieres hacer pederasta aquí o qué? Que es Pokémon, chiquillo. Te saco aquí a mi... A mi trapinch y... Y vaya, estás muerto, ¿eh? Maldito viejo pederasta. Bueno, chicos. No se podría haber empezado mejor la serie, ¿eh? Yo creo que voy a dejar ya aquí el primer episodio. La verdad. Muy, muy, muy buen capítulo. Esas dos capturas increíbles. Y bueno, chicos. Espero que apoyéis la serie. Con muchos likes. Con muchos comentarios. Espero que comentéis aquí qué tal os ha parecido este capítulo. Y bueno, chicos. Creo que esta serie va a ser bastante épica. Y un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.